Si yo te digo que esto es un Lamborghini, ¿me creerías? Pues es la verdad, este fue uno de los primeros Lamborghinis del mundo y así como lo viste, eran tractores y te preguntarás, pero son puntos completamente opuestos ¿Cómo pasaron de tractores a autos de lujos? Pues eso mismo es lo que vamos a ver el día de hoy Te voy a mostrar cómo un cambio en tu producto puede llevarte de que nadie te conozca a tener un negocio millonario como Lamborghini Todo esto fue generado por una pelea entre Lamborghini y Ferrari No, no, no es como tú crees No fue entre las marcas, sino literalmente entre Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari Los creadores de las marcas Una simple pelea hizo que Lamborghini multiplicase su valor de manera incontable Y todo empezó cuando Ferruccio Lamborghini compró un Ferrari y este empezó a tener fallas Lo cual hizo que se fuera a quejar con Enzo A lo que este le insultó diciéndole que no era más que un granjero que vendía autos para campesinos Y Ferruccio no se quedó con esas cosas y le dijo que cualquiera podría vender un simple auto de cómodo Y así fue como Ferruccio Lamborghini empezó a vender autos de lujos convirtiéndose en la competencia directa de Enzo Ferrari Y no solo eso, sino superándolo de manera bastante Le logró comprobar que no solo era un campesino Y todo esto fue, ¿gracias a qué? Gracias a un cambio de producto Y fue gracias a escalar su negocio Y no quedarse simplemente vendiendo una cosa Esto nos muestra cómo escalar Así sea un poco nuestros productos La forma de vender por jugar Por más pequeño o grande que sea el cambio No sabes si puede ser ese cambio Lo que te impulse al éxito Y muchos dicen Si algo no funciona, sigue intentando No, eso no es el peor error Si algo no funciona, cámbialo No sigas excavando en una mina que no tiene nada Escala, mejora, optimiza Nunca te quedes en el mismo sitio Porque las grandes empresas están en constante cambio Y en prueba de nuestros reloj ¿Y quieres saber cómo escalar correctamente tu negocio? ¿Cómo saber cuál es ese cambio que te impulsará al éxito Como a Ferruccio Lamborghini? Ingresa al link en la descripción Y te mostraré exactamente cómo hacer